A pesar de la desesperación, zozobra e impotencia al no saber nada de su hija, Gerardo Martínez mantiene la esperanza de encontrar a su hija Yolanda a 26 días de su desaparición. Este martes las investigaciones los llevaron a recorrer el arroyo La Talaverna en San Nicolás, área que se revisó de manera minuciosa con elementos de la Comisión Local de Búsqueda. Bueno, ya se peinó esta área del arroyo La Talaverna. Aquí empezamos algo de ruta donde se pudo dirigir mi hija. Vamos a ir peinando zonas como arroyos, como áreas donde está algo montoso, áreas abandonadas, de maleza. Posteriormente el equipo de búsqueda se trasladó al lecho del río Santa Catarina, a la altura de la avenida Adolfo López Mateos. En dicho espacio utilizaron binomios caninos. No vamos a descartar nada, cualquier indicio, cualquier número, cualquier hebrita que sea posible, vamos a encontrar algo. Más tarde, la familia confirmó que en ambos recorridos no hubo hallazgos relevantes. Don Gerardo podría ser recibido en las próximas horas por el gobernador Samuel García. Me van a agendar mañana una cita con el señor gobernador para seguirle pidiendo y exigiendo que me apoye en la búsqueda de mi hija porque ya son muchos días. Ahorita ya me están dando resultados con el personal de diferentes instituciones y pues que se continúe la búsqueda y no me dejen como andaba en algún momento algo solo. Yolanda Martínez Cadena, de 26 años de edad, fue vista por última vez en calles de la colonia Constituyentes de Querétaro, Tercer Sector, en San Nicolás, cuando salió de casa de su abuela para buscar trabajo. Es madre de la pequeña Keila Fernanda, de tres años, quien todos los días pregunta a su abuelo por su madre. Desde el momento de su desaparición, su padre y hermano no han dejado de buscarla, pegando volantes, checando cámaras de seguridad, peinando zonas como Constituyentes, en San Nicolás, Hacienda San José, en Juárez, la colonia México 86, en Guadalupe, antiguo camino a Podaca, y ahora, el lecho del río Santa Catarina. Con imágenes de José Ibarra, Telediario, Erick Solheim Rocha.